Y para eso trajimos al señor Oscar Rojas, arroba amenaza en Twitter con doble Z Y pues bueno, les quiero pedir un muy fuerte aplauso para Oscar, por favor Y los dejo con él, muchas gracias Hola, gracias, antes que nada gracias por venir Sobre todo porque hay un chorro de cosas que ver Voy a hacer un poco esto para acá, para que no me estorbe Sobre todo porque hay muchas cosas que ver Y está súper interesante todos los contenidos Pero bueno, espero que les parezca un poco interesante lo que voy a platicar Yo soy Oscar Rojas, en Twitter soy amenaza con doble Z Llevo más de 14 años dedicándome a las relaciones públicas y a estrategias de comunicación Y específicamente en digital, como unos 4 años por ahí una cosa Este año tuve la fortuna de ser conferencista en South by Southwest Que es Interactive Festival, que es un festival interactivo Es como el Coachella del interactivo en Estados Unidos Y tuve la fortuna de ser el primer mexicano a estar ahí Y preparé para esa ocasión una conferencia de crisis de comunicación en América Latina Y hoy la adapté únicamente a México Y espero que les guste Al final podrán contestar preguntas, etc. Pero bueno Vamos a ver más o menos qué vamos a platicar hoy La implicación de participar en redes sociales Voy a tratar de explicarles qué es una crisis de comunicación Desde la perspectiva de la disciplina como tal No necesariamente la cuestión digital Cómo evoluciona al plano digital Y qué hacer el antes y después de una crisis Y también muy importante que nada esté escrito Porque hoy en día todos somos como pioneros Y todos estamos en ensayo y error Y mucho de lo que les digo aquí No necesariamente es una fórmula escrita en piedra Sino que la misma experiencia nos va a ir ayudando Entonces... Ah, pues se regresó Qué bien Bueno, hoy en día mucho se ha hablado en todos estos foros Sobre todo en lugares aquí como campus Del poder que le da a las redes sociales a la gente Para tener el control de la conversación O de la comunicación de los mensajes sobre las marcas Es importante desde la perspectiva de los comunicólogos Tener un entendimiento de cómo opera la ciencia de la influencia El fenómeno del word of mouth o del boca a boca Para entonces poder ofrecer propuestas de valor Y sobre todo para nuestros clientes obviamente Y sobre todo estar preparados Para cuando tenemos una crisis de comunicación Entonces... I love 2.0 Todo el mundo está... Le gusta la moda Hay unos que les da miedo todavía entrar a las redes sociales Porque no saben cómo les va a ir Les da miedo que la gente hable mal de ellos Hablando de las marcas, de las empresas Pero ya todas las marcas y todas las empresas Las figuras públicas, los gobiernos Todos, aunque no quieran, ya tienen presencia en red La gente habla bien o mal de nosotros Aunque nosotros no lo sepamos Entonces no necesariamente tienes que tener Una plataforma en Facebook O una página de videos en YouTube O tu cuenta de Twitter Para que la gente hable de ti La gente habla de ti en lugares como apestan.com En todas estas mismas plataformas En foros, en chats, etc. Sin necesidad de que tú les proveas ese espacio Entonces... Todo esto lo digo porque es importante Cada vez me encuentro muchos clientes O muchas empresas Que quieren establecer su presencia en red Y que se les hace como muy fácil decir Que van a poner un becario A contestar los mensajes O no sé, ¿no? O que no necesitan como apoyo de un profesional Yo lo que les pregunto es si están ¿Qué van a hacer cuando la gente Empiece a hablar mal de ustedes? ¿Están preparados? ¿Tienen un plan para contrarrestarlo? Etcétera, etcétera Entonces Para tal efecto Lo que hay que entender Es un poquito Cómo funciona El fenómeno de la comunicación Hoy en día 2.0 Que seguramente ya lo saben Pero no está de más repasarlo La comunicación en línea Hoy en día es pública Es abierta Es en vivo No tiene restricciones de tiempo Ni de espacio Es global Ni de fronteras No tiene tampoco restricciones De geográficas Ni de idioma Y promueve acciones Promueve que la gente Haga algo con el contenido Con la información Que compre cosas Que opine Que suba fotos Suba videos Que cuente chistes, etcétera Es imprecisa Muy importante comentarlo E inexacta Eso es bien importante Tomarlo en cuenta Porque es una de las principales razones Por las cuales hay que estar pendientes De lo que la gente dice en red Porque probablemente tú tienes No sé Tú eres una marca de zapatos Y tus tenis cuestan No sé Mil pesos Si hay una persona Que está diciendo Que cuestan mil quinientos Y que no está disponible En tal tienda Creo que sería interesante Detectar ese tipo de situaciones Para aclarar Si no es verdad Este es el prisma De la comunicación De Brian Solis Y es un ejemplo De cómo hoy en día Existe un universo Gigantesco De plataformas Y posibilidades Donde la gente Puede encontrarse Y tener comunicación E interactuar De acuerdo a sus intereses No voy a tener mucho A verla La pueden ver En el blog De Brian Solis Pero básicamente Lo uso para explicarles Que hay blogs Microblogs Redes sociales Twitter Wikis Podcasts Streams Marcadores sociales Agregadores Etcétera Etcétera Hay muchos lugares En la red Donde la gente Insisto Conversa Y que nosotros Probablemente Ni siquiera sabemos Que nuestra marca Tiene presencia Ahí Entonces nos regresamos Al back to the basics De una crisis De comunicación Desde el punto de vista De los negocios Y de las relaciones públicas O de la comunicación Como tal Una La crisis de comunicación No necesariamente Es la crisis en sí Una crisis de comunicación Se da Cuando tienes Un problema Que está afectando Directamente La operación De tu empresa Que te está generando Pérdidas económicas Que te está afectando De alguna forma Y se ve traducido En una cuestión económica No necesariamente De reputación Cuando se convierte En crisis de comunicación Es cuando eleva O cuando sale A la luz pública Y entonces La gente Quiere saber Qué es lo que está pasando Entonces Una crisis de comunicación Se puede dar por Diferentes razones Aquí podemos ver Un escándalo de corrupción Pregúntenle a Enron Un problema de seguridad Por ejemplo Cuando se cae un avión Un producto defectuoso Que tiene que ser retirado Del mercado Por ejemplo Acuérdense Del problema Que tuvo Explorer Con Firestone Hace como 3 4 años Que las llantas reventaban Y tenían problemas Con los frenos Cuestiones De malas conductas Pregúntenle Al presidente Del Fondo Monetario Internacional Cómo le fue Problemas de retail Que tienes Por ejemplo Mal etiquetado Un producto Problemas de desempeño Financiero Que probablemente Tienes que correr Un número de personas A mí me tocó una vez Una crisis Con un cliente Que cerró Todas sus plantas En América Latina Y pues había Que comunicárselo A los empleados Que iban a ser expedidos A sus familias Y a los medios Y a los clientes A los proveedores También Un escándalo De medio ambiente Pregúntenle A BP Con el derrame De petróleo Lamentable En el Golfo O cuando Una empresa Quiere establecerse En una En una comunidad Y la comunidad Un problema Con la comunidad Por ejemplo Cuando la comunidad Se opone A que una empresa Se establezca O pregúntenle También a Marcelo Ebrard Con lo de la super vía Cómo le ha ido O en la comunicación digital Por ejemplo Un blogger Que se está Constantemente Quejando de tus productos O hablando mal De tu marca Lo más importante Que tenemos que tomar En cuenta Es que las crisis De comunicación Son impredecibles Y son únicas Nunca pasan dos veces De la misma manera Y nunca podemos saber Cuando nos va a ocurrir Por eso Es bien importante Estar preparados Porque no existe Una fórmula Ni una varita mágica Que nos diga Cuando la gente Se va a levantar Se va a enojar E Iracunda Va a comentar Cosas negativas Sobre nosotros Porque Como funciona El fenómeno De la percepción Ante la justicia Debería ser No necesariamente Ocurre así En este país Pero una persona Es inocente Hasta que le comprueben Lo contrario Pero En la realidad En la percepción En nuestras mentes En la mente De las personas Tú eres culpable Hasta que prueben Tu inocencia Entonces Cuando está ya Un problema De una crisis La gente Ni siquiera Se detiene A averiguar Si Ocurre o no Y sobre todo Pasa mucho en Twitter Y pasa mucho en Facebook Hoy en día Es un excelente lugar Para que la gente Se queje Bien tementadas Etcétera Y muchas veces Lo hace Sin siquiera saber Las consecuencias O siquiera Si es verdad Me acuerdo Ahorita del caso De la niña Lamentable De la niña Paulette Como todo mundo Se convirtió En juez Y dictó Que la mamá Era la culpable Y también El pobre papá Y al final También las autoridades Lo manejaron Súper mal Y quién sabe Cuál fue la verdadera Lo que verdaderamente Ocurrió en esa casa Pero se emitieron Muchos juicios Y probablemente Muchos fueron Imprecisos Porque cuando Estás en el ojo Del huracán Y la gente Está hablando mal De ti Ya no puedes Hacer absolutamente Nada Pregúntenle A Felipistos Caldedronc No sé si él Sepa que así Le llaman en Twitter Pero bueno Está delicado Pregúntenle A Nestlé Cómo le fue Con Kit Kat O Gap Cuando quiso Cambiar de imagen O el caso Famosísimo De Oxxo Con las inundaciones De Monterrey Que ahorita Lo vamos a revisar A lo que quiero ir Con esto Me voy a regresar Es que La crisis de comunicación Nos puede pasar A todos A marcas A empresas A figuras públicas Incluso a personas Comunes y corrientes Como ustedes y yo Que mañana Podríamos ver Nuestra reputación Por los suelos Si alguien habla mal De nosotros en red No me voy a detener A hablar de etiquetas Y esas cosas Porque hay mucha gente De hecho hay una conferencia Más temprano sobre eso Y al rato va a haber Un debate Aquí mismo Donde probablemente Vamos a hablar A ahondar en esos temas Pero bueno Lo que la gente Quiere saber Cuando explota Un Cuando estamos En un Episodio de crisis Primero quiere saber Qué es lo que pasó Es bien importante Que estemos preparados Para contar Qué es lo que pasó Y a qué se debe el problema Por qué sucedió Que sobre todo Quién tiene la culpa Por ejemplo Recordando una vez más El problema Del derrame de petróleo Todo el mundo Se echó a la bolita Y al final Pues obviamente Había un responsable ¿No? ¿Cuándo es la primera vez Que se supo Que podía ocurrir? Me acuerdo también Que me tocó vivir Esa crisis A mí también De las tabacaleras Cuando la demanda millonaria Hace como 10 años Cuando se supo Que todas las agencias De publicidad Y todos los estudios De mercado Sabían Por años Que la El tabaco Causaba Un daño Súper grave A la salud Y que incluso Durante años Se hizo publicidad Que decía Que Era sano Incluso los mismos Doctores Lo recomendaban Cuando se supieron Cuando salieron a la luz Los estudios De que era Incluso Producía cáncer La muerte Etcétera Es cuando viene Esta demanda millonaria A las industrias También lo que la gente Quiere saber Es que se pudo Haber hecho Que se podría haber hecho Para evitar el problema Que está ocurriendo Y sobre todo Que se va a hacer Para que no vuelva a ocurrir Y también Cuando hay víctimas Sobre todo Que es lamentable Como un accidente aéreo O el accidente En la pasta En la pasta de conchos En la minera esta La gente quiere saber Que vas a hacer Como empresa Para apoyar A las víctimas O a las familias De las víctimas Lo que busca Un medio de comunicación Es un cambio Busca generar impacto Busca generar polémica Relevancia local Porque por ejemplo Si un avión Bueno no Un avión no Pero si hay un accidente Automovilístico Mañana en Nueva Zelanda Y se mueren dos personas Porque se atravesó Un canguro En la carretera Probablemente aquí No sea relevante Pero si aquí Se descarrila un tren Y se mueren Cien personas Pues obviamente Tiene más relevancia local Que Nueva Zelanda También los medios De comunicación Tradicionales Lo que buscan Es una oportunidad Una oportunidad De negocio Y de vender más No olvidemos Que sus agendas Obedecen A un interés comercial A diferencia De muchos medios En otros países También buscan Generar controversia ¿Por qué no? Porque eso vende más Y también buscan Comunicar Hechos extraordinarios Fuera de serie Que es lo que genera Impacto en la gente Por eso también Se vende tanto La nota roja O la nota rosa Los chismes Etcétera Bueno ¿Cómo las empresas De comunicación Cuando asesoramos A nuestros clientes O los departamentos De comunicación De las empresas ¿Qué hacemos Cuando estamos En un caso De crisis De comunicación? Primero tenemos Que saber Qué es lo que sabíamos Y tenerlo muy en cuenta Qué sabíamos Del problema Si sabíamos Que podía ocurrir O no Qué elementos Teníamos de información Antes de que ocurriera El problema ¿Cuándo nos enteramos De que estaba ocurriendo Ese problema? Y sobre todo Qué hicimos al respecto Para saber Qué argumentos Tenemos Para comunicarle A la gente De las soluciones Que vamos a proponer Es bien importante Sobre todo Cuando les decía Cuando hay víctimas O cuando hay afectados Personas Vidas Que tengamos Compasión y simpatía Lo más importante Y eso lo aprendí Llevando La comunicación De varias líneas aéreas Y de fabricantes De aviones Lo más importante Cuando hay un accidente O cuando hay una crisis O cuando hay una crisis De comunicación Es comunicarte Con los familiares De las víctimas No hay nada más grave Y más delicado Que la vida humana Entonces eso es algo Que tenemos que tener Muy en cuenta Mostrar siempre cooperación Con las autoridades locales O con la gente De gobierno Que está En los países Donde estamos operando En las ciudades Donde está La sede De nuestras operaciones Y sobre todo Que establezcamos Un programa de comunicación Que seamos transparentes Y que comuniquemos A la gente De manera verídica Y transparente Cómo vamos a solucionar El problema Ahora bien ¿Qué pasa Cuando estamos En En una crisis De comunicación digital? ¿No? La famosa Bueno, no es famosa Pero la crisis 2.0 Cuando estamos hablando Ya en el ámbito En el entorno digital La velocidad Es lo que mata ¿No? Hoy un día Una persona Que está Nosotros que somos Encargados de la comunicación En las empresas Tenemos que estar preparados Para saber Cómo reaccionar Y qué consejos Le vamos a dar A nuestros clientes O a nuestros mismos patrones Para actuar Cuando tenemos Una situación de crisis En fin Hay un término Que me gusta mucho usar Que es prosumiendo Porque No sé Todos ustedes Conocen el concepto Del prosumer O no lo conocen Si no lo conocen El prosumer Básicamente Se los explico Rapidísimo Es una persona Que produce contenidos Y consume al mismo tiempo O sea Todas las personas Que estamos conectados En red Y tomamos fotos Las subimos Las mandamos Por Facebook Se las mandamos A nuestros primos Amigos Novias Hermanos Etcétera Somos prosumers De alguna forma Entonces Hoy es más fácil Que nuestra voz Se escucha alrededor Se escucha alrededor De todo el mundo Lo que les decía Este fenómeno Dos puntos De la comunicación Por eso Para nosotros Y para las empresas Es fundamental Estar al tanto Del contenido Que la gente Está generando Todo el tiempo Y una frase Que me gusta usar Muchísimo Que la platicaba Ayer con mi amigo Luis G.I.G. Es que Todos somos trolls Y todos somos influencers Todos En cierta medida Aunque no tengamos 10 mil followers O 150 mil Aunque tengamos 100 En ese pequeño Círculo de Influencia Vamos a generar Una opinión En esas personas Que nos siguen Y también Ya sea negativa O positiva Entonces nosotros También Por un suceso Negativo Que tengamos Podemos ayudar A destruir Una marca O hacerla Pasar muy mal O podemos ayudarla También Cuando A generar Una reputación Positiva No solo el tráfico Determina la influencia Sino otra serie De factores Y hay que tener en cuenta Que internet No olvida ¿No? Hoy en día Ya no hay secretos A diferencia Como se manejaba La comunicación Tradicional Hace muchos años El famoso fenómeno Bueno todavía ocurre Pero cada vez menos Afortunadamente El famosísimo fenómeno De la payola Que tú le das A los medios Una lana Para que se callen Hoy en día Es imposible Y sobre todo Cuando es La comunicación En digital Es imposible Esconder la información Una vez que Una vez que subieron Tu foto Guacareando Afuera del antro Wasted Y está en facebook Ya lo vio todo mundo Y todo mundo Mañana Se va a reír de ti Le va a dar like Se lo va a mandar A sus primos Etcétera ¿No? Cualquier persona Puede dejarte expuesto En ese sentido Por eso hay que tener Mucho cuidado Con todo esto De la etiqueta Y demás Y sobre todo Como empresa Lo que tenemos Que tener es apertura Para hacer cosas Que no necesariamente Hacemos antes Yo he tenido clientes Que incluso nos pagan No voy a decir el nombre Pero me acuerdo Que hace Una agencia Que estaba hace Casi ya como 10 años Tenía un cliente Súper importante Que es de dos letras La marca Y nos pagaba Por no salir en prensa ¿No? O sea Era algo Era lo inverso O sea Por lo general Todos los clientes En las agencias De relaciones públicas Nos pagan Por manejar Sus boletines de prensa Sus lanzamientos De producto Etcétera Pero en particular Este cliente Nos pagaba Por no hacer Nada de ruido Y por tratar De controlar A toda la prensa Que llegara A preguntarnos A pedirnos Una entrevista Una declaración De lo que fuera Aunque no existiera Un problema Pero hoy en día Es imposible O sea Ya no puedes Callar a la gente Ni detener Un rumor De información Sobre todo en la red Lo que sí puedes hacer Es ir a aclararlo O a verificarlo ¿No? Y lo más importante También Desde el punto de vista Del gabinete de comunicación O de la oficina de prensa O del community manager Como quieran llamarle De la agencia de PR De social media De publicidad De desarrollo de contenidos Es que tenemos que Ser sinceros Y transparentes La gente ya no perdona Que les mientas O que trates De engañarlos Ya no se puede La gente Cuando haces Usuarios fake Para que te sigan En Twitter Y eso La misma gente Se da cuenta Los bloquea por spammers Etcétera Etcétera Ya es Tiene que ser transparente Y dejar Que la comunicación Fluya de manera natural ¿Cómo ocurre ¿Cómo ocurre Una crisis de comunicación Digital? Como les decía La velocidad En internet Es lo que más Es lo más difícil Es lo que mata Digamos Y las noticias malas Los chismes Los chistes Etcétera Es lo que corre Como pólvora Para tal efecto Es bien importante El monitoreo De las conversaciones Si no estamos Monitoreando Aunque no tengamos Presencia en red No tengamos Página en Facebook Cuenta de Twitter Etcétera Yo les aconsejaría A todas las empresas Que monten Establezcan Sus sistemas De escucha En red O de monitoreo De conversaciones Porque van a poder saber Quienes son sus detractores Y quienes son los que Hablan positivamente De ustedes Que plataforma usan Cuáles son las más comunes Y cuáles son los temas Más relevantes Alrededor de todas Esas conversaciones Ustedes pueden ser Un fabricante De lavadoras de ropa Y pensarían Que Su Las conversaciones Tienen que ver Con Con limpieza Con Amas de casa Etcétera Etcétera Cuidado de la familia Pero probablemente Tengan que ver Con ahorro de agua Energía Cuidado de la ropa Y solo Y ese tipo De insights Los van detectando Cada vez que van Conforme van Escuchando en red Eso también les ayuda El poder Una vez que ya tienes Tu programa De comunicación El escuchar Todos los días Lo que está diciendo La gente Les ayuda A actuar De inmediato Porque si A diferencia De los problemas De las crisis De comunicación Como ocurrían Hace 10 años Si tú no actúas En las primeras 6 horas Estás frito ¿No? Había Incluso me tocó Preparar Escenarios De crisis Y nunca tener Que articularlos Ni mandar Ningún statement Porque nunca salía La luz pública Pero aquí Es totalmente Diferente Y algo bien Bien importante Y por eso Yo le digo También a todos Mis clientes Y a todas Las empresas Que visito Es que se animen A entrar a social media Y por lo menos Establecer Una presencia Básica De conversaciones No necesariamente Grandes campañas Sistemas de CRM Etcétera Sino un sistema O un programa De conversación Muy básica Y de escucha Porque la misma Experiencia en social media Te va a ayudar Una vez que Que tengas Un problema Si no Pregúntenle Al buen Alexintek O a No Dejen ustedes Alexintek A Manlio Fabio Beltrones Que se le hizo Súper fácil Abrir su cuenta De Twitter Cuando lo de internet Necesario Y la tuvo que cerrar A las 12 horas Porque no Entendía Cómo funcionaba El fenómeno ¿No? ¿Cuál de crisis? Ya todos conocen Este caso No traigo el video Pero creo que no es necesario Volver a verlo Pero también Este ejemplo Me gusta mucho usarlo Porque La crisis de comunicación Puede ser utilizada A tu favor Y un ejemplo Es López Dóriga Un día A las 10 de la noche Al señor Al famoso Teacher No sé por qué Dice un teacher Pero bueno Si no habla inglés Deberían decir profesor Se le ocurrió Entrevistar A Sir Anthony Hopkins Entonces Sir Anthony Hopkins Que venía A promocionar Su Gran película The Right Que decían todos Que era muy mala No le servía El chícharo El apuntador Con el que El traductor Le estaba pasando Las preguntas Y entonces Haciendo gara De su Subilingüis El teacher Le preguntó Why The Rito Todos lo sabemos Y en ese momento A alguien se le ocurrió Tweetear Con un hashtag Why The Rito Y se hizo Una cosa gigantesca Lo que supo hacer Muy bien No sé si lo hizo Consciente O de manera inconsciente Pero le salió Increíblemente bien Al señor López Dóriga Es que al día siguiente En su cuenta de Twitter Dijo Bueno ya La regué Esto va para las mangas De chaleco Déjense venir Aguanto vara Eso fue lo que tuiteó Y en ese momento La lluvia De tweets Y de comentarios Y blog posts Videos Carteles Etcétera Etcétera Fue increíble Como proliferó En la red Como ahorita está pasando Con el famoso Fuá Yo incluso Vi en Polanco Una barra pintada Que decía Why The Rito Como a los 3-4 días López Dóriga Bueno Why The Rito Estuvo como 8 días Como trending topic En México Incluso vi por ahí En unos ringtones Y demás E incluso Dicen que hasta Fueron a ver la peli Y ayer alguien me comentaba ¿Fuiste tú? ¿Qué dije? Si me comentaste eso Que la distribuidora Lo está tomando Como un caso de éxito Porque Insisto La gente fue A ver la película Como si realmente Fuera una Gran, gran película Entonces aquí Aquí en la gráfica Hay dos picos Una es El primer pico Es el día del programa Y el segundo pico Que fue Que aumentaron Las conversaciones Increíblemente Fue las mangas Del chaleco Porque salió Obviamente Entonces López Dóriga Incluso Al abrirse Así a la gente Le llegó Un público Que no lo conocía Que no veía Su noticiero Incluso yo vi Tuits Que había gente Que decía ¿Quién es López Dóriga? Ese fin de semana Que fue al estadio De los Pumas No lo dejaban En paz Todo el mundo Le pedía autógrafo Y él cada fin de semana Le va a ver a los Pumas Y hoy Bueno en ese entonces Tenía como 250 followers Yo ya debe tener como 250 mil Yo ya debe tener Más del doble Yo creo Entonces Este Es un poquito Un ejemplo De cómo también Hay que mostrarse Open mind Y abierto Cuando tienes Una situación delicada Y no No todo es No todo tiene que ser Trágico y dramático Entonces ¿Cómo fluye Una crisis de comunicación? Cuando es la hora Es cero Es cuando se dijo Juan de Rito Por ejemplo Pero en las primeras Seis horas Cuatro o seis horas El problema de comunicación Ya lo ves En Twitter y Facebook ¿No? Si no te has dado cuenta Para esas primeras Seis horas De que Están hablando mal de ti Está medio complicada La situación Si en las siguientes Doce horas Cuando ya estás En agregadores Tipo Delicious Dig Etcétera Ya empiezas a ver Fotos Otro tipo de contenidos Videos Etcétera Y la gente Empieza a escribir Al respecto Blog posts Y demás Si no te diste cuenta Las doce horas Ya estás frito ¿No? Sobre todo Cuando es una cosa delicada No cuando es este Los pelos de Liverpool ¿No? Por ejemplo Por ejemplo Si fuera Las bolsas de Liverpool Cuando Esta granja De rehabilitación Que descubrieron Que ponían A los adictos Los encadenaban Y los ponían A fabricar Bolsas de Liverpool Eso sí estaba delicado O sea A las 18 horas Que ya estás En contenidos editorial Ya tu contenido Está editorializado Ya la gente Está emitiendo Opiniones Escritas En noticias Ya estás en mainstream En Reforma Universal En los comentarios Del Facebook Ya no más Ya no más Es el post Del Facebook Sino toda la tira De comentarios abajo Bueno Ya la ola Ya deja Tú la tienes Peor que aquí Ya te revolcó Y te raspaste Con arena Y olvídalo Ya estás frito Ya sales En buscadores En los primeros lugares También Entonces la clave Está en escuchar Eso se lo digo Siempre a todo mundo A los clientes A la gente Con la que platico Hay que escuchar Escuchar Y escuchar No importa Que no tengas Una presencia Activa en red Pero sí es bien importante Saber quiénes son Tus amigos Y tus enemigos Es importante Establecer Este sistema De escucha Saber quiénes son Esos detractores Saber cuáles son Los temas delicados Si tú eres Una empresa De servicio Probablemente vas a saber Que la gente Lo que más va a hacer Es quejarse De tu servicio Por ejemplo Ario México Los boletos Son muy caros Por ejemplo Mi hermana Que es Los que la conozcan Han de saber Que los últimos días Ha estado viviendo Un calvario Con Ario México Entonces He encargado De hablar Súper mal De ellos Si eres Una empresa De productos Por ejemplo Que ustedes quieran Una de Teléfonos celulares O de computadoras Probablemente La gente Si tiene un problema Porque tu pila Se acaba muy rápido Etcétera Etcétera Pues probablemente Se va a quejar Que tu cel Es una porquería Etcétera Entonces Hay que tener Bien claro Bien identificado Cuáles son Esos temas delicados De los cuales La gente Va a estar hablando ¿No? Probablemente Si tú eres Una empresa Que se dirige A un producto masculino La gente no va Tienes que tener En cuenta Que por ejemplo La gente Podría hablar De discriminación De la mujer Temas por el estilo Y también Bien importante El sistema de escucha Para que en el momento Que veas un tema Delicado Pases de la observación Al involucramiento ¿No? ¿Qué más? ¿Cuál debe de ser El objetivo De Cuando tienes Tu objetivo De comunicación Cuando tienes Una crisis? Lo que tienes Que hacer Es contestar De manera rápida Como les decía En las primeras horas Es crítico Hay que hacerlo De manera eficiente Hay que tratar De contestar Todas esas preguntas Que la gente Se está haciendo De manera efectiva Y sobre todo Planeado Porque tampoco Se trata De ir a contestar Y hablar como loco Es bien importante Que puedas tener Desde antes Una vez que sabes Estos temas delicados Que puedas establecer Flujos de respuesta O mensajes clave Como nosotros llamamos Respuestas tipo Sobre estos temas Delicados Que vas a tratar Si sabes Que la gente Si eres tercero Y la gente Se cree que tienes Un mal servicio Pues tienes Que tener claras Cuáles son las causas De ese posible mal servicio Que esté lenta la red Que se caiga Que haya una tormenta Que cambiaste De infraestructura Etcétera Entonces una vez Que tengas claro Esas posibles Causas del mal servicio Ya sabes Más o menos De antemano Cómo les vas a contestar Por lo menos Para darles una respuesta Porque cuando no lo haces Que es lo que vamos a ver A continuación La gente se pone loca La resina De un árbol Que no me acuerdo Cómo se llama Cuyas hojas Son de las que se alimentan Solo crecen En un bosque Determinado Cuyas hojas Son de las que se alimentan El orangután Anaranjado Entonces como Kit Kat O como Nestlé Estaba talando Los árboles De esa hoja Ya los orangutanes No tenían que comer Y los orangutanes Estaban extinguiendo Yo no creo Que sea culpa de Nestlé Que los orangutanes Anaranjados Se estén extinguiendo Probablemente tenga que ver Con muchas otras causas Pero cuando la gente Fue a preguntarle A Nestlé Qué es lo que estaba haciendo Al respecto O qué opinaba Si era cierto o no Nestlé Se Únicamente Lo único que hizo Fue Poner un statement O una declaración reactiva Un párrafo de cinco letras Y lo colgó En su perfil de Facebook Que es donde más ataques Estaba teniendo Entonces cuando la gente Le preguntaba Qué vas a hacer al respecto Pues yo Yo como ciudadano Probablemente me hubiera esperado Que hubieran dicho Voy a hacer un estudio Para ver si es cierto Voy a invitar a Greenpeace A que visite Nuestras plantas Para ver cómo elaboramos Los chocolates Voy a hacer un programa De cría Un criadero De orangotanes Para que además De anaranjados Haya rosas No sé Pudo haber inventado Mil respuestas O dar la cara Simplemente Y dialogar con la gente Y entender Cuál era su preocupación Su molestia Su ira Pero se dedicó Únicamente a poner un perfil Y les decía Vayan a mi muro Y ahí está la respuesta Y la respuesta Y la respuesta Era muy fría Y decía Bueno nosotros Eso no es cierto Y no lo estamos haciendo O sea no conversó Pues la gente Hizo que La gente se enojara Muchísimo más Y transformaron El logo Que sea Kit Kat Ponían Killer Una campaña tremenda Y mucha gente Incluso probablemente Dejó de consumir El producto Por eso Lo que les quiero decir También es que El boletín de prensa Es como lo conocemos Tradicionalmente En social media Es obsoleto La gente no va O dígame Quién es de ustedes Alce la mano Cuántos de ustedes Van a los sitios de prensa A leer los boletines De comunicación De las empresas Eduardo Chacón Bueno probablemente Hay un periodista Por ahí Pero ni siquiera Luis Geige Que es un afamado periodista Va a los newsrooms A leer Qué es lo que tiene que decir Un día cualquiera Una empresa Del tema Que se les ocurra Entonces lo que decía La mejor forma De conversar De explicar un hecho Es conversando con la gente Y sobre todo Genera empatía Y aliados A mí me tocó vivir Con nuestro primer Mi primer Uno de mis primeros clientes De comunicación digital Me tocó vivir Un episodio también De una crisis Gravísima Bueno no gravísima Pero muy delicada Donde hasta mi pobre mamacita Le tocó una serie de saludos Muy floridos Muy afectuosos Y amistosos No se los hice llegar Pero hasta me asusté Entonces Una vez que nosotros Le dijimos a la gente Déjame explicarte Nosotros Ya teníamos detectado Desde mucho antes Desde que establecimos La presencia en red Teníamos detectados Quienes eran los detractores Quienes eran los trolls O espíritus chocarreros Quienes nos odiaban Y quienes Eran nuestros aliados Porque vivían De nuestro servicio De nuestro producto Fuimos con esas personas Y les dijimos De hecho aquí hay muchas En Campus Party Este Déjame explicarte Qué es lo que pasó Déjame explicarte Por qué tengo este esquema Y por qué lo estoy Haciendo de esta manera Hubo gente Con los que nos sentamos Como León Felipe Por ejemplo León Felipe Sánchez Oscar Mondragón Que es muy buen amigo Que nos sentamos A platicar con ellos Y ellos dijeron ¿Sabes qué? Tú dirás lo que quieras Pero no te creo Y yo sigo pensando Que lo que estás haciendo Está mal Perfecto Tan amigos como siempre Y hubo otras personas Incluso por ahí estaba No sé si ya se fue Raúl El mismo hizo Pixel Gustavo Arispe Que está por allá Arturo Garrido y demás Pisu Que les dijimos Déjame explicarte Por qué lo estamos haciendo así David Ochoa también Estuvo entre ellos Y cuando Ellos eran ciertos Líderes de opinión Con cierta influencia En este tema Que incidía 100% En las comunidades online Cuando Les pedimos ese derecho De réplica Y les explicamos Qué era lo que estaba pasando Y qué iba a pasar después Y por qué lo estamos haciendo así Se los juro Que al día siguiente Como arte de magia Salió Hubo dos notas Bien importantes Uno en Marcabeta Que era el blog De Mauricio Pastrana Y otro fue un podcast Que hizo David Ochoa Y al día siguiente Se acabaron Las mentadas de madre No fue arte de magia Pero simplemente Fue que nos abrimos Al diálogo Incluso toda la gente Decía Ah mira Ya entendí Por qué lo están haciendo Gracias por explicar Y por tomarnos en cuenta Y de nuevo Es bien importante Es bien importante Una vez más El monitorear Hay que escuchar 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 Un caso bien interesante Bueno Ahorita les platico El de Oxxo Si es que no se lo conocen Y bueno Ya para pasar A la parte de El antes Y el después ¿Qué vamos a hacer? Si no me ¿Qué hago? Yo como empresa De comunicación Como community manager Como agencia de PR Como ustedes quieran ¿Qué hago? Si no me ha tocado Una crisis ¿O qué hago Si ya me tocó? ¿No? ¿Qué hago si ya soy Felipe Calderón Y todo el mundo dice Que soy un borracho? Perdón señor presidente Pero yo no creo Que lo sea De veras ¿No? Hay cinco grandes pasos Que no es ninguna fórmula No se trata del top cinco De Adal Ramones Ni nada por el estilo Pero esto es una metodología Que usamos Donde yo trabajo Que son básicamente Cinco pasos O cinco Pasos Que es monitorear Sembrar Prepararse Responder Y promover acciones ¿No? Entonces Antes de que estalle Una crisis Aunque Aunque Es impredecible Tú puedes estar preparado Nunca vas a saber Cómo va a estallar Nunca Si eres Con el señor Chacón Que está ahí parado Llevábamos Airbus Nunca sabíamos Vivíamos en el constante Con el Jesús en la boca Porque no sabías Tú nunca sabes Cuándo se va a caer un avión Y cuando ocurre En serio es tristísimo Y súper preocupante Pero Pero puedes estar preparado También llevábamos British Airways Y nosotros de hecho En la agencia Donde estaba antes Les hicimos todo Su manual de comunicación Para América Latina Entonces Lo que puedes saber Puedes estar preparado Como les decía antes Para saber Qué tipo De situaciones Se pueden presentar Y qué Decirle a la gente En esa ocasión ¿No? Sobre todo Una vez teniendo Tu sistema de escucha Y teniendo análisis Gráficas Demográficos Etcétera Ya hablé mucho De monitoreo Pero voy a machacar Los 10 slides Que quedan Porque es lo más Importante De un programa De comunicación digital El tener un sistema De monitoreo Si no tienes Un sistema de monitoreo Es un fake Tu programa Después viene La parte de la siembra Que es lo que les decía Un poco con este ejemplo Que les platicaba Detectar a los fans Y los detractores Y poder sembrar Sobre todo en tus fans Una red de aliados De avales Que mañana Aunque tú no se los pidas Muchas veces Van a saltar por ti Y van a decir Si es cierto La empresa tiene razón Lo que fulanito Está diciendo No es verdad Yo lo he hecho Incluso por algunas Empresas Que me caen bien Y los apoyo De algunas marcas Que soy fan Construir estas relaciones Que después te van a ayudar Y saber también Dónde están tus detractores En dónde están hablando Quiénes son Para cuando Bueno, ahorita les explico Esa cuando lleguemos Al después Me estoy adelantando Pero me emociono Está chido Hay que estar preparado Definir estos posibles escenarios Como les decía Los mensajes Y sobre todo Bien importante Adaptarlos Para cada plataforma Porque a la gente No le puedes decir En Twitter Nada más Tienes 140 caracteres Y tienes que adaptar A un mensaje Súper concreto O una serie de mensajes Para que puedan ser consecutivos Y te puedan entender En Facebook Si te puedes Explorear un poco más Quizá puedes Si tienes un canal De YouTube Puede ser súper útil Es una de las cosas Más útiles Cuando hay una crisis Porque grabas A tu vocero En cinco minutos O una cápsula De un minuto Lo subes a YouTube Se lo mandas a todo el mundo Y tienes a la persona Una persona De carne y hueso Dando una explicación Que la gente Lo va a agradecer Igual Le va a escupir A su pantalla después No sé Pero ya será su problema Si la deja limpia O sucia Identificar Y preparar A los ejecutivos Porque cuando tienes Un programa De comunicación Tienes que tener claro Cuáles van a ser Esos flujos de respuesta Y quién Va Dependiendo De lo que les decía Hace rato Si manejas servicios O productos Quién va a contestar Las dudas De la gente Igual hay gente Que quiere saber Cosas de precios Igual hay gente Que quiere saber Cosas de garantías De disponibilidad Al producto O de operaciones De ventas Etcétera No todo mundo No todas las personas En las empresas Se saben De pe a pa Como La operación De las diferentes Compañías Si es una pyme Pues sí Probablemente va a ser Una o dos personas Y algo bien importante Bien interesante Diseñar y construir Un dark site ¿Quién sabe Qué es un dark site De aquí? Nada más Dos personas Tres personas Saben qué Es un dark site Bueno Un dark site O un sitio Que está En la oscuridad Es una Es un sitio Digamos espejo De tu página Que está arriba O de tu plataforma Sobre todo del sitio En internet Que tiene los mismos contenidos La misma carátula El índice Etcétera Etcétera Pero tienes Un espacio reservado Especial En blanco Listo para ser activado Cuando tienes una crisis Entonces por ejemplo Mañana tienes un accidente O tienes que retirar Producto del mercado Porque tienes juguetes Contaminados con plomo Entonces en ese momento Bajas tu sitio normal Subes tu dark site Y ese sitio Ya lo tienes habilitado Con las respuestas Tipo que ya habías preparado Responder Establecer Primero Antes de tener una crisis Obviamente Lo más importante Sería establecer Esta presencia en red Desarrollar tu presencia De marca Empezar a relacionarte Con tus fans Y sobre todo Y para la parte De promover Antes de que explote La crisis Supongo Si no saben Que es una estrategia SEO Se los puedo platicar Más adelante Pero establecer Establecer tus keywords Para una posible Estrategia de search Engine marketing O search engine optimization Para que cuando Tienes una crisis Y todos los comentarios negativos Son los primeros que salen Poder pagar Para que un poquecito Se vayan para abajo Con otro tipo de contenidos O incluso con la respuesta De la crisis Que estás manejando Y también Considerar una campaña De publicidad Ayuda mucho Y también Estos escenarios De respuesta multimedia Como lo que les decía De Facebook O grabar pequeños Soundbites de audio Para poder mandar A las estaciones online Con declaraciones De voceros Etcétera Y después Cuando ya explotó La crisis Es súper importante Tener el sistema Este monitor Para que puedas tener Reportes diarios En vez de semanales Donde yo trabajo Hoy en día Hacemos el monitoreo Monitoreo de crisis De dos importantes Dependencias gubernamentales Porque queremos saber El gobierno quiere saber Que es lo que Todos nosotros Estamos diciendo en red Sobre todo No para ver lo malo Sino para convertir En oportunidades Y les entregamos diario Hacemos diario Dos entregas Y dos en fin de semana Con esto les quiero decir Como lo importante Para la gente Que ya sabe Lo importante Que son estas conversaciones Y lo que puedes obtener De la información Que ya la gente Está generando en red Qué tan importante Es hacer las entregas Diarias de la información Hay que estarlo midiendo Todo el tiempo Con gráficas Y sobre todo También poder Como tú Como consultor Poder dar recomendaciones Puntuales O como miembro De la oficina de prensa De tu empresa Poder dar recomendaciones Puntuales A tus patrones A tu CEO También En la parte de la siembra Pues bueno Una vez que ya en el pasado Detectaste A tus Avales Y detractores Pues poder involucrar Aquellos con los que Construiste relaciones Como lo que hicimos Con este caso Que les conté Y monitorear Ya sabes perfectamente Dónde van a estar Los espíritus chocarreros Para en ese momento Estar viendo Qué están diciendo En tiempo real Ir a corregir Esa información Y sobre todo Diseñar esta estrategia De mensajes Para contestar De manera apropiada Soy un poco repetitivo Pero al final del día Repetición Es retención Cuando ya estalló La crisis Pues ese dark side Que preparaste Lo activas Y activar también Sitios colaborativos En tiempo real Considerar también Utilizar video Como les había platicado Me adelanté un poquito A la parte del después Y activar también Todas tus plataformas Que estés ocupando Para poder responder Es bien importante Que en todas Mantengas un Mensaje uniforme Y al mismo tiempo Sincronizado Para que a todos Les esté llegando El mensaje Al mismo tiempo Y no tengas Que la gente De Twitter Está mal informada O que tengan Una versión diferente Los de Twitter Con los de Facebook Con los de YouTube Con los de tu micrositio Y con los de la prensa Y con los de la prensa tradicional Bien importante también Estar sincronizado Obviamente Con lo que le dices A los medios Y para la parte De promoción Promover Activar Una estrategia De Search Engine Optimization Y también Considerar otras disciplinas Como publicidad tradicional O activaciones BTL Etcétera Etcétera Entonces ya estamos Casi terminando Y este slide Se los dejo Porque Me gusta darles Ese mensaje Les digo Yo no hablo De marca personal Ni esas cosas La verdad es que A mí no me apasiona Tanto ese tema A mí me gusta más El momento de la verdad Nuestra responsabilidad No nada más Como personas Que estamos dedicados A la comunicación Sino como Ciudadanos Como ciberciudadanos Es Siempre que estemos Mandando información ¿Cuántas veces Alce la mano El que ha dado Retweet A alguien que les manda Please RT De un problema De un niño perdido Lo que ustedes quieran Sin verificar la fuente Alce la mano Ay sí Bien poquitos No sean No sean cínicos Por favor Todos hemos dado Retweet En Twitter A cierta información Que no sabemos Si es verdad o no Por eso Creo que nuestra información Nuestra responsabilidad Como ciudadanos Muchas veces Cuando es información Así de delicada No valdría Valdría creo que La pena Tomarse un minutito Para ver Si hay Si alguien Hay un niño perdido O lo que ustedes quieran O los típicos Están asaltando Inconstituyentes Yo la verdad Nunca les doy Retweet Porque no sé Si la gente Está creando Una bola Haciendo el Pedro Y el Lobo Una bola de nieve Nada más por molestar Entonces es bien importante Como ciudadanos Que se confrontemos Un poquito De la información Que escuchemos También a la gente Alrededor Para saber bien Qué está pasando Investigar antecedentes Cuestionar Sobre todo Si hay gente Que está Mandando información Y probablemente Tú Alguien está hablando Mal de una persona Etcétera Como la pobre Ninel Que diario Todo el mundo Habla mal de ella Y les inventa Tweets Ok Pues hay que cuestionar Tantito A ver si es cierto Que es tan tontita Digo Probablemente Si lo es Pero digo Está guapa O no sé Canta bien Creo No sé Y nada También saber Que la información Local Se convierte En una conversación Global También Muchas veces Hay mucha gente Que también Ya se ha hablado aquí Y en muchos otros foros De la marca México La marca país Etcétera Pues también pensemos Que luego Cuando hablamos mal De las personas O de nuestro propio país Pues estamos diciéndole A todo el mundo Que nuestro país apesta Y a mí En lo personal A mí no me gusta Y también Importante La honestidad intelectual Entonces A un caso Ya para terminar Un caso Bien importante El de Mac No sé si ya lo conocían Pero a alguien En Mac Se le ocurrió Que su nueva campaña De cosméticos Del año pasado Era padrísimo Curarlo Con una No sé qué Unos artistas franceses Se les ocurrió Hacer como una Curaduría Que tenía que ver Con las muertas De Juárez Se les hizo Super cool Agarrar eso Y ponerle El nombre De todos Sus nuevos cosméticos A su nueva línea De productos Entonces se llamaban Brigia Cemetery Dust Y no sé qué Y salían No sé si se alcanza A ver bien la foto Pero salían así Chavas Como maquilladas Como de cadáver Una cosa Realmente deplorable Y lamentable Entonces En 2010 Detonó en Twitter Aquí en México Alguien se dio cuenta Se indignó Se hizo la bola de nieve Y llegó A tal grado Que la marca Tuvo que mandar Ejecutivos a México Para que se reunieran Con Secretaría de Gobernación Y se disculparan Con Organizadores ONGs Que luchan en pro De los derechos De las mujeres En Juárez Tuvieron que cambiar Su campaña En más de 170 países Alrededor del mundo No sé cuánto Les generó Eso de pérdida financiera Pero eso es una crisis Muy grave Y también tuvieron Que donar Parte de la nueva campaña A instituciones locales En México Al final Tengo un blog post Ahí De mi buen amigo El Enigma Que Sí Cómo se llegó Al final Se cerró el ciclo De cómo Si al final Dieron un donativo A Estos Organismos Y bueno ¿Con qué me quedo? Ya con este slide Termino Igual se pueden hacer Unas preguntas Una vez más Vamos tardísimo Si no estamos monitoreando Hay que escuchar Todos los días Lo que la gente Está diciendo Y sobre todo También hay que Poder analizar Y saber Qué es lo que se está diciendo No necesariamente Hay que reaccionar Eso también Me pasa muchas veces Con algunos clientes Que ya quieren ir a hacer Una conferencia de prensa Un boletín Y ya quieren ir a hablar Con Carlos Mota Y con Don Dinero Y una serie De acciones Inverosímiles Que no tienen fundamento Sin antes saber Que realmente Lo que está pasando Y lo que la gente Está comentando No necesariamente Te va a repercutir En una crisis Y no nada más Es un vil trolecito Que te está haciendo ahí Ruido Que le pones Blog Y no pasa nada Establecer los lineamientos De tu empresa Entrenar a tus empleados Muy importante también Identificar a estos líderes De opinión Y relacionarte Yo soy Oscar Rojas Mi Twitter es Amenaza con doble Z Y ahí está El About Me Donde pueden encontrar Toda la información De lo que yo hago Les agradezco mucho Por su tiempo Y su atención Gracias por haber venido ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola Oscar Hola Gracias Estuvo muy interesante Bueno A mí me pasó un caso Yo vengo de Coahuila De Saltillo Y en una ocasión Fui a un restaurante Que se llama Noreste Grill Noreste Grill Es una franquicia En Saltillo Y bueno Me trataron súper mal Y todo O sea Con trabajos Me llevaron mi plata A la mesa Y es horrible Bueno Tuiteo esto La empresa me responde Y me mandan Una Como un mail De Perdónanos Estamos súper apenados Y una comida Para dos personas En un mes Que supuestamente Iban a arreglar todo Llegué a la comida Después de Un mes y medio O algo así Y todo estaba Súper mal En el restaurante O sea Todo seguía Igual Bueno Mi pregunta Mi pregunta es ¿Cómo podemos O cuál es la regla O lo que se debe De establecer Digo Nosotros podemos ser Muy buenos PRs O community managers Y tratar toda la crisis En internet De buena manera Pero qué pasa Si no hay una conexión ¿Cómo se establece Esa conexión Con el que finalmente Te va a atender O va a atender Al cliente Es parte de lo que Dice hace ratito Y que es muy buena Pregunta O sea No se trata Con el primer slide De I love 2.0 Ay sí Ya voy a poner Mi perfil en red Y mi Facebook Y demás Y ya estoy listo Tienes que saber Tener claro Si eres una empresa De servicios o productos Y tener claro Cuáles van a ser Cuáles pueden ser Esos problemas Que vas a tener Si eres un restaurante Muy probablemente La gente se va a quejar De que tu comida Es un asco El servicio es malísimo Es carísimo Etcétera Etcétera Entonces Tienes que tener Claro también Si eres sobre todo Una pyme O una empresa De menor tamaño Si vas a tener O si tienes ya listo Un sistema Para canalizar Y dar respuesta A ese tipo de situaciones Porque quizá Lo más sencillo Para ellos Hubiera sido Ofrecerte una disculpa Y no ofrecerte algo más Hay un cliente En la agencia Por ejemplo Que da Es muy grande Es una cadena De restaurantes En toda la república Y te da cupones Y la gente De repente se queja Que llegaron Al restaurante De Monclova Y no le redimieron El cupón Y si hay todo Un sistema Tan grande Es la empresa Que dicen A ver Dime dónde fue Quién fue el empleado Etcétera Para solucionarlo Y ellos si tienen Como el mecanismo La maquinaria Para poder Dar salida A ese tipo De programas Pero si no Tienes Un gente Que va Que va a poder Contestar A las respuestas O que puede Hacer Válidas Las garantías Etcétera Lo que después Podría incluso Convertirse En un programa De CRM De atención Al cliente Pues establece Tu presencia De manera muy sencilla Y a un plano Muy conversacional Porque se te puede Puede ser peor Que después Como bien dices Fue peor Jamás vas a volver A ese restaurante Y todas las personas Que les pasó lo mismo Porque Porque la experiencia Todavía fue Peor Porque no pudieron Ayudarte O sea Yo lo haría Primero Lo que primero Les digo Es Primero hay que Escuchar Y luego Establecerse Establecer los lineamientos Y sobre la marcha Ir creciendo el programa Pero no ponerse A ofrecerle A bajarle El sol Y la luna Y las estrellas A todos los clientes Si después No se los vas a poder cumplir Es bien importante Poder saber Cómo cumplir Las expectativas De la gente ¿No? Es bien importante Otra pregunta Hola Hola Gerardo Hola Gerardo Oye Una pregunta Hablando de monitoreo O sea Hay como dos opciones O compras Un sistema caro De monitoreo Porque regularmente Es muy caro Muy caro O digamos que yo Que voy empezando Con Apenas estoy haciendo Monitorear A lo mejor de mi marca Que es una pyme ¿Cómo puedo Hacer una equivalencia? O sea Si en vez de comprar Algo caro Como Radiant 6 Viral Heat Todas estas que hay ¿De qué forma Yo puedo monitorear Sin tener que invertir Tanto En un programa Especializado De monitoreo O es obligatorio Invertir tanto? Claro Aquí aprovecho De decirles A todos los que están En agencias O tienen empresas Y demás Sobre todo las grandes Monitorear cuesta Y un programa De social media También por favor Sépanlo Sépanlo Los que están Viendo el stream Cuesta No es gratis No va incluido Un programa de social media O de conversaciones No va incluido Dentro del programa De PR O el programa De comunicación normal Son dos cosas Completamente diferentes Y si como bien dices Una herramienta Tipo Radiant 6 Crimson Hexagon Symphony Melwater Etcétera Son caras A veces Bueno Creo que no bajan De mil dólares Al mes Hay herramientas gratuitas Tipo Adictomatic Social Mention Son las únicas dos Que me vienen Dul ¿Te acuerdas de otra? ¿No? Bueno Y las mismas herramientas De 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 las plataformas Si tú tienes tu página De Facebook El mismo Facebook Te da los analíticos Está el mismo Google Analytics El Google Trends Está Hay una que se llama StatTrack También Que te permite medir Las estadísticas De visitas a tu página Es gratuita Y algunas de esas También tienen Que Una modalidad De que pagas una lanita Y te dan Te arrojan más resultados Si tú en Twitter Contratas un tweet Una campañita Muy barata De tweets patrocinados Tweet te abre El Un sistema que tiene De métricas Que es buenísimo Además del Twitter Search Y que te arroja Unas gráficas increíbles No lo he usado todavía Pero ya lo vi En funcionamiento Y Y Ya te lo abre Para todas tus campañas Entonces Siempre hay formas Recursos De hacerlo De manera gratuita Y hasta el mismo manual ¿No? Un Google Search O un Twitter Search E irlo graficando Acabamos de tener Un evento Para uno de nuestros clientes Y era para nosotros Tan importante Medir el ruido Que hicimos en Twitter ¿No? Para poder demostrar Nuestros resultados Que nos fuimos Uno por uno Poniendo los links En un Excel Nos tardamos mucho Pero valió la pena Y no nos pueden decir Que no O sea Está la gráfica Etcétera Se llama Se llama funcionado muy bien. Yo quería comentarte y hacerte una pregunta. El último año, haciendo y buscando clientes, ofreciendo estrategias de social media, me encontré con tres comentarios básicos. Uno, no, no estamos listos, es que nosotros no le hacemos a eso del internet. Uno. Dos, no, hombre, es una basura, eso es para chavos que están cotorreando, chamacas que están perdiendo su tiempo, viendo la novela, bla. Tercero, no, es que ya nos golpearon y ya no queremos saber nada. No nos gustó como Alex Sintek. Seis meses después, los mismos están llamando. Es que ya hay crisis, necesitamos entrar. Típico. ¿Es la crisis, está en la crisis el espacio de oportunidad del nuevo negocio? ¿Tienes ejemplos? Y quiero que hables de la marca México, obviamente. Yo creo que sí, pero no debería de ser. Mi consejo para todas las empresas sería que hablen. Es la comunicación digital, además de que es súper eficiente más que cualquier otra disciplina, más que la misma publicidad tradicional en la que todas las empresas se gastan miles de millones de dólares en sus presupuestos y dicen, ay, me sobran 10 pesos, ay, se lo voy a meter a internet. Y la verdad es que cómo mide los resultados de un billboard o de una comercial de TV, ¿no? Yo no conozco un sistema de métrica eficiente, parece, pero para un sistema, un programa de marketing digital es lo más medible del mundo, ¿no? Del mundo mundial. Entonces, la verdad es que el consejo sería que aprovecharan todas las herramientas que existen hoy en día que están a su disposición para establecer esta presencia en red que decíamos y empezar a construir un programa de conversación porque además a la hora de escuchar a la gente y conversar con ellos, no nada más te das cuenta de problemas delicados. También puedes preguntarles qué opinan de tu producto, por ejemplo, Dell lo hace, ¿no? Su Strix 7 fue desarrollada, su tablet fue desarrollada, apenas salió este año o el año, no me acuerdo si salió el año pasado o este, apenas este año llegó a México. Entonces, la gente les pregunta, ¿por qué llegaste tan tarde al mercado de las tablets? Y ellos dicen, no, no, la verdad es que no estoy llegando tarde. Estoy escuchando lo que toda la gente está diciendo para tomar en cuenta esas consideraciones y con base en eso estoy desarrollando mi producto, lo que le llaman Marcom Insights, ¿no? Te puede servir para crear una promoción. Igual tú le puedes decir a la gente, igual eres Palacio de Hierro y le quieres preguntar a todas las señoras qué les gustaría de promoción para el 10 de mayo. En fin, o sea, puede ser un focus, una herramienta de focus group con tu público cautivo ahí súper útil, ¿no? Súper eficaz. Lo puedes escuchar, lo puedes utilizar también para, bueno, para muchos otros aspectos y no debería de ser únicamente cuando tienes una crisis, ¿no? La crisis debería ser, yo creo que el fin último de tener un programa de comunicación porque pues es cuando ya estás, ya es cuando ya te, ya salió el monstruo del clóset y te quiere comer, ¿no? Y luego otra cosa me preguntaron. Ah, Marca México. Ah, no sé, pero ¿qué quieres saber específicamente? Pues yo no llevo el programa, yo únicamente lo que hacemos es monitorear las conversaciones positivas y negativas de que dice la gente en la comunidad hispana en Estados Unidos y en México. Pero no me toca a mí, sino únicamente nosotros paqueteamos y entregamos la información. No me toca a mí diseñar las estrategias ni implementarlas. Pero sí sé que precisamente hoy en día la marca México lo que está buscando es precisamente encontrar esas historias positivas y no hablar nada más de lo, o sea, sí, sí, estamos, hay un problema de violencia, de inseguridad, ya todos lo sabemos todo, pero hay cosas, hay como Iniciativa México, hay muchísimas cosas positivas que contar y es un poquito la intención de lo que busca el gobierno hacia afuera del país, ¿no? Ir con estos gobiernos para seguir incentivando turismo, negocios, inversión y, bueno, la promoción de las industrias en general, la inversión en México, ¿no? No estamos tan mal. ¿Alguna otra pregunta, chicos? A ver, por allá. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Daniel. Hola, Daniel. Una pregunta para, digo, tú habías mencionado, bueno, al principio de la, bueno, de la conferencia de, bueno, de cuáles son los costos del monitoreo de una empresa, para que un producto sea bueno, sea eficaz, este, ¿cómo uno le tiene que hacer para que uno se mantenga en el mercado? No, no entiendo, ¿cómo, parece eficaz en qué sentido? O sea, como... Para que la gente vea, o sea, que, este, ¿tu empresa es buena o es mala? Es un poco como compleja la pregunta. Desde el punto de vista de monitoreo, a la hora que estableces tu presencia en red y estableces tu programa de comunicación, lo que tienes que tener, no lo mencioné y es súper importante, lo que tienes que tener clarísimo son los objetivos. ¿Para qué quieres estar, no? Por eso les decía, no necesariamente, tú tienes la presencia en red, aunque no habilites tú el espacio y deberías escuchar, aunque no vas a ir a hablar con la gente. Pero ya una vez que te decidiste a hacer todo, tienes que tener bien claro para qué, qué es lo que quieres hacer, hablar del producto, hablar del servicio, este, darle consejos de, si eres, por ejemplo, abón, quizá le quieres dar consejos de belleza a las mujeres o a toda tu fuerza de ventas, les quieres armar un programa o un wiki para que vayan a consultar los precios de los productos, no sé. Una vez que tienes definidos los objetivos y demás, tienes que establecer como las métricas, es otra cosa súper importante, o los KPIs que llamamos los Key Performance Indicators, perdón por el anglicismo, pero son como estos parámetros sobre los cuales te vas a medir para saber si tu campaña o tu programa está siendo bueno o malo. Con lo que decía hace rato, el tráfico no determina la influencia. Yo probablemente tengo una empresa que se dedica a hosting y dominio en web y no necesariamente quiero tener 100,000 followers, igual nada más quiero tener 1,000, pero sé que esos 1,000 followers son mis clientes que los voy a estar atendiendo y dándoles un servicio de calidad y platicando con ellos, etcétera, etcétera, y me preocupa platicar con ellos. Entonces, tienes que saber si tu objetivo son cantidad, aunque no creo que ese sea el objetivo, tienes que saber qué vas a medir, qué tanto está permeando tu mensaje en las conversaciones de las personas, qué están haciendo con tus contenidos, si las fotos o los videos que están subiendo se los están llevando a Facebook, si los están comentando, si ellos están subiendo el famoso UGC, User Generated Content, cuando tú le pides a la gente que produzca, los típicos concursos de suban una foto recargado en el coche para que se entren a la trivia, por ejemplo. ¿Qué vas a hacer con todo ese material? ¿Qué vas a medir? ¿Cuántas fotos subieron? Si se ve el logo de los coches, etcétera. Hay mil, mil cosas que puedes medir, alcance, tiempo de permanencia en el sitio, etcétera. Y con eso, antes de empezar la campaña, determinar si vas a ser exitoso o no. Y eso lo determinas sentado con el cliente y definiendo entre los dos los objetivos. Porque si no, entonces, pues, ¿cómo le puedo decir que fuiste exitoso? Bueno, tuve 300 mil conversaciones en Twitter. ¿Y qué? ¿No? Entonces, ¿cómo saber o cómo hacer para que entonces tu marca sea buena o mala? Eso ya, eso también ya es otra historia, ¿no? Y creo que involucra muchas otras cosas que tienen que ver con Mercadotecnia. Porque si hay productos, por ejemplo, hay dos, no quiero decir nombres, ya dije uno hace rato, pero vayan a la lista de los 10 peores de Profeco, los que tienen más quejas. Ahí tienes la muestra de las 10 empresas más odiadas en México, o marcas. También difícil que lo, hay unas que incluso las que están en el primer lugar, también deben ser las de telefonía, fija y móvil, que probablemente ni les interesa, pero probablemente eres una empresa que todavía no tiene ese tipo de problemas y tiene un buen servicio de calidad, etcétera. Entonces, al final del día, creo que lo importante es ir pudiendo platicar precisamente con la gente para encontrar en los mismos comentarios de la gente esos aspectos positivos de tu marca, ¿no? Que también lo encuentras en los focus groups, etcétera, que probablemente tú ni siquiera habías tomado en cuenta, para entonces resaltarlos y construir sobre ellos momentos de comunicación, promociones, etcétera. Y probablemente entonces la gente empiece a pensar que eres una mejor marca, ¿no? Pienso que va por ahí. Ahí hay otra pregunta. Oscar, nos preguntan en Twitter, nos pregunta Daniel Vázquez, ¿qué tan conveniente es cambiar toda la estrategia de la empresa tan solo por la social media? No, hay una cosa bien importante, internet no es la panacea, internet no es un medio de comunicación, sino el internet es una serie de herramientas que te van a ayudar, te van a permitir a hacer llegar ese mensaje a las personas o a tener conversaciones, etcétera. Es un complemento de tu mix de marketing. O sea, mi consejo, sobre todo para los que tienen mucho dinero, es que le metan dinero a todo bien balanceado. Hay empresas que, de acuerdo a su naturaleza, les conviene más hacer activaciones en la calle, que nada más anuncian. Por ejemplo, los que venden equipo médico, pues no van a ir a poner un billboard en la calle o un comercial con López Dóriga, ¿no? Sino van a hacer anuncios en revistas especializadas y probablemente podrían tener una campaña de social media para encontrar doctores que estén conectados y hacerles llegar su mensaje. Entonces, social media o las estrategias, también otra cosa bien importante, hay vida más allá de social media y de vida más allá de Facebook y de Twitter y demás. Hay muchísimas plataformas, como les platiqué en el primestre de la conversación de Brian Solís, estos famosos micronichos del long tail de Chris Anderson, donde puedes ir a encontrar a gente que está hablando de cosas bien particulares. Por ejemplo, si eres una empresa de transporte y logística, ir a encontrar dónde están los shipping managers o los gerentes de exportaciones y de gerentes de logística y ir a tener conversaciones de calidad con ellos. Y social media o comunicación en internet no va a ir a solucionar, no te va a ir a solucionar la vida ni te va a ir a hacer una mejor o peor empresa, pero sí te va a ayudar a construir momentos de comunicación, promociones, etcétera, y multiplicar tu mensaje de una manera diferente a las otras disciplinas. Pero no necesariamente una sustituye a la otra, es bien importante. Otra pregunta por aquí, el estimado público. Hola, buenas tardes, yo soy Lucia BM. Hola. Bueno, es tan interesante todo lo que nos has dicho, más que la cantidad, la calidad de las conversaciones. De lo que hablábamos del Dark Side, se me viene a la mente el caso Toyota, que cuando tuve el problema de los frenos, se armó un escándalo y ellos tenían su sitio donde ponían todo lo negativo que salía sobre ellos y así controlas la comunicación, ¿no? O sea, más vale tener todo lo negativo que yo te lo esté mostrando que lo vayas a buscar en otro lado, por ejemplo. Sí. Dele fue un especialista, ese especialista fue el primero que lo hizo. De hecho, Ricardo Guerrero, que su Twitter es sgrooving, arroba sgrooving. Él fue el que diseñó el sistema de Twitter para Dell, que, y lo conocí en South by Southwest y es un tipazo, que son los primeros que se preocuparon en establecer en un canal, después de que salió este blog que decía Dell Socks o Dell Hell, de un cliente súper molesto, como el de las guitarras de United Airlines, ¿no? Que se la rompieron, un cliente que montó un blog, como por ahí también me encontré el otro día en Facebook, hay una cuenta que dicen, o en Twitter creo que se llaman Estela Socks o algo así, que entonces fueron la primera empresa, o quizá Toyota fue el ejemplo que estás diciendo, que habilitó un espacio, ellos mismos habilitaron un espacio para que la gente vaya a quejarse. Y eso yo creo que tú como usuario lo valoras, este, es, ¿no? De un valor incalculable, porque, porque qué mejor que seas, que sea la marca quien te esté escuchando directamente y le estés pudiendo decir, ¿sabes qué? Apestas y ve a molestar a quien tú quieras, ¿no? Porque tu máquina no sirve, porque me quedé sin frenos y choqué, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero no necesariamente ese es el Dark Side. O sea, el Dark Side es un sitio que está, que no es público, que nadie tiene el URL, pero ahí está en un servidor oculto y en el momento que tienes una crisis, habilitas esa sección que tenías en blanco, haces el switch y ya tienes tu, tu crisis, tu control de crisis, ¿no? Tu damage control. Sí, es bueno. Fue un caso bastante sonado, sobre todo porque fue una muy buena respuesta ante, bueno, le pidieron retirar millones de unidades a Toyota. Bueno, hablando de eso y hablando de crisis, yo escribía algo ahorita que comentabas, uno se ríe de las heridas que ya no duelen, no se tocan las heridas que aún están abiertas, ¿qué pasó con el caso de la campaña de Max, de Mac, perdón, que nos mostrabas? Es eso, ¿no? Uno se puede burlar, tal vez ahí les falló el estudio de mercado, no sé, los mexicanos nos reímos de las tragedias, pero ¿ya qué pasaron? En el momento en que están pasando, pues no te ríes de eso. ¿Qué pasa con eso? Sí, ve los hashtags de sufro como la mamá de Paulet, que se me hace lamentable, pero bueno, hoy la gente se ríe de eso, ¿no? Exacto, en ese momento era una brisería. ¿Qué pasa con México entonces? ¿Cómo podemos comunicar a una cultura como la nuestra, que además no prevé para la crisis, por eso no ahorramos, por ejemplo, ¿no? Tenemos un montón de deudas, de deudas, no sabemos usar tarjetas de crédito. ¿Qué hacemos ante eso? ¿Cómo comunicamos? ¿Cómo convencemos a un dueño, a un gerente que es necesario invertir en un programa de comunicación para crisis? Claro, esta semana, perdón por el comercial, pero esta semana, el miércoles empecé una columna en Mércados 2.0 y ahí escribí precisamente un párrafo de eso. Como profesionales de la comunicación, tenemos que tener clarísimo cómo funciona la comunicación, el fenómeno las redes sociales a nivel global, pero tener clarísimo que cada región o cada país tiene una forma diferente de comunicarse, tiene modismos, slangs, chistes, humor, etcétera, que no ocurre, o sea, los españoles, no hablamos igual que los españoles o que los argentinos, etcétera, ¿no? No tenemos el mismo tipo de bromas e incluso no usamos las mismas plataformas, ¿no? En España usan Twenty, en Brasil usan Orcot, ¿no? Aquí todavía, hasta el año pasado, aunque no me lo crean, High Five era la segunda red más popular, ahorita ya está como en cuarto o quinto lugar. Y entonces son factores que tenemos también que tener en cuenta, la cuestión geográfica, el género, la edad, los rangos de edad, a la hora que estamos monitoreando, escuchando a estos públicos para saber cómo nos vamos a comunicar con ellos. Y también un poquito entenderlo eso de quiénes son los, muchas veces, quiénes son los que nos están trolleando. Porque en este caso, por ejemplo, que te digo que nos pasó con mi primer cliente digital, recibíamos durante semanas mentadas de madre o horribles, pero eran puros, perdónenme amigos tuiteros, pero eran puros tuiteros que no tenían la menor idea ni de lo que hacíamos. Pero nada más decían, ah, esos güeyes, son unos malditos rateros, sí, pinches tranzas, los odiamos, devuélvanos nuestro dinero. Y ni siquiera eran clientes, ¿no? Pero bueno, son factores que hay que tener en cuenta. Me dice mi querida Stephanie que hemos terminado. No sé si alguien tiene una pregunta, aquí me quedo. O mi Twitter es arroba amenaza con doble Z. Un placer platicar con todos ustedes. Nos vemos aquí, voy a estar otra vez a las ocho y media, me parece, en una mesa redonda de community managers con Yasmín Fajardo, Luis G.I.G., Raimundo de Digital News, Raimundo González y creo que Daniela Barrios de 3EMA. Y vamos a platicar de community manager, jefe de prensa o qué diablos. Los invito a que regresen y muchas gracias por estar aquí. Que siga la conversación. Bueno, pues vamos a darle un reconocimiento por el compromiso y la entrega de nuestro querido Oscar Rojas y por su valiosa participación en el escenario social media. Un fuerte aplauso para él, por favor. Muchas gracias, Oscar. Y bueno, los invito a que pasen al escenario principal ya que hay el segundo momento Movistar del día y nos vemos aquí a las ocho.